Es bonita, seguida por muchos, catalogada como una de las mejores actrices de teleseries y además tiene un carisma que supera su belleza. María Elena Suet sabe lo que provoca ante las cámaras, por lo tanto a la hora de definir su estilo no se preocupa mucho, se deja llevar por lo que la naturaleza y algunos truquitos le dieron. A pesar que sus personajes la han mostrado con diferentes estilos, ella tiene el suyo muy marcado. No me gusta que se, que se, de la moda actual no me gusta que la gente se parezca tanto a la otra. Ya, o sea, como la copiona. Sí, yo sé que hay grupos y todo el cuento, pero todo igual es, desde afuera no sabés quién es quién. Encuentro que están demasiado homogéneos, ¿cómo es la palabra? ¿Homogéneos? Sí, la moda es demasiado homogénea, todo es igual. No, no me gusta. Ya te carga. Y aunque no se considere una seguidora de la moda, ni adicta a los zapatos como cualquier mujer, Mane Suet sí tiene su fetiche. Mis fetiches son los lentes. Me encantan los lentes. Y me compro lentes, y tengo lentes, incluso unos lentes de leer, y no tengo problemas. Ya, pero a ver porque te gusta. Y como para todas, la cartera es su mejor amiga. De hecho, no puede despegarse de ella. Nunca me separo de mi cartera porque adentro está mi cigarrera. Nunca me separo de mi cartera. Chau. 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 Gracias.